Hoy es un día muy maravilloso, hoy es viernes y mira quién está aquí conmigo, ya mi amor ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno aquí tengo a mi princesa Aurora Isabela, quiero grabar su reacción cuando ella se exponga al sol, a ver cómo hace, vamos a hacerlo, a princesa, a ver, a ver, vamos a ponerla, uh, aquí no, vamos a ponerla, mírala, a ver cariño, vamos a mirarla, esta es la reacción cuando los niños nos ponemos al sol, a ver, a ver, a ver, ahí va, ay carajo, bueno, esto es una reacción que hizo mi princesita cuando se expone al sol, de verdad que no debemos exponer nuestros niños al sol, simplemente lo estoy haciendo, ay mentira, mentira, mira, mira, se ha molestado, pero bueno, ahí los dejo, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, así que gracias Dios por esta sagrada bendición y que Dios los bendiga y que Dios bendiga a todos los niños del mundo.